elevados a lo largo y a lo ancho de la provincia las posibilidades para poder asentar esta nueva industria. Ahí está el Instituto Fraunhofer de Alemania, nos arrojó que tenemos esos valores que son muy propicios para la producción del hidrógeno verde y relevamos cuatro posibles lugares de implantación de plantas generadoras. Nos dio que tenemos una velocidad media de viento de 8 a 12 metros por segundo que es un valor muy alto comparado con el resto del mundo y niveles de eficiencia eólica superiores al 50%. Esta planta que nosotros estamos proyectando para el consumo doméstico no de la parte exportadora generaría 61.200 toneladas al año. O sea que incluso así con una planta de 350 mega de potencia no llegaríamos a abastecer a la totalidad del hidrógeno que consume Argentina. Y el segundo estudio es básicamente el diseño de esa planta. Paralelamente pusimos en marcha la habilitación de nuestra zona franca como necesidad de un marco normativo predecible y competitivo para aquellas empresas que se quieran radicar en Río Negro o incluso a Río Negrinas que ya tenemos que se quieran radicar que como decimos acá con la gente del CREAR vendría a ser el parque industrial número 23 de nuestra provincia con salida al mar y con un marco normativo totalmente diferente con exenciones impositivas de derechos de importación y exportación y lo estamos focalizando para que sea el polo exportador de hidrógeno por supuesto de lo anunciado por parte de Fortescue pero para también otras empresas y aquellos eslabones de la cadena productiva que sea necesario importar bienes o exportar bienes también relacionados con nuestras industrias más allá del hidrógeno verde. Eso también hizo la necesidad de hacer todo un diagnóstico de la provincia de lo que es nuestra red de conectividad ahí sí podemos pasar la próxima que tenemos relevado esto está puesto también en nuestro stand acá de la provincia en estos mapas interactivos donde podemos tener un mapa real online y ver cuál es la conectividad este polo de ciencia y tecnología que decía antes con empresas de primerísima línea a nivel nacional que están radicadas en nuestra zona andina aledaña a Bariloche y en Bariloche la provincia de Río Negro y la parte de comunicaciones que es fundamental para el desarrollo en territorio de lo que tiene que ver con toda esta nueva industria y cadena de valor. Bueno, y esta es la parte interesante que por ahí creo que es más pertinente a esta expo que tiene que ver con las oportunidades que nos da esta cadena de valor que es toda nueva como toda cadena son distintos eslabones que afortunadamente son industrias casi maduras en sí mismo que va desde la generación eléctrica renovable el transporte de esa energía eléctrica renovable verde como le decimos la producción del hidrógeno verde que se da en las plantas llamadas de electrólisis donde se separa el H2O mediante energía se separa el hidrógeno del oxígeno y ahí obtenemos el hidrógeno verde por eso es verde porque viene de fuentes renovables ese hidrógeno se almacena y se transporta y le podemos dar los usos que puede hacer, como decíamos antes, para la industria doméstica que es el proyecto que tenemos en marcha o para la exportación que es el proyecto anunciado por parte de ForteQ esto es una inmensa oportunidad para Río Negro para los 22 parques industriales y para aquellos industriales que vean que hay una posibilidad dentro de su know-how de colaborar en alguna parte de estos eslabones es tan ambicioso el proyecto que requiere no solamente de la formación de recursos humanos que los estamos haciendo se ha creado el instituto más futuro en la provincia de Río Negro que tiene que ver con la formación de aquellas personas que después van a trabajar en esta cadena hicimos una asociación con la Universidad Nacional de Río Negro donde se está dando actualmente y en forma presencial y también virtual la diplomatura en hidrógeno verde porque consideramos de que, bueno, al ser una cadena nueva tenemos que preparar a nuestra población para que pueda efectivamente ser capaz de trabajar y radicarse en alguna de estas formas en alguna de estos eslabones que van a estar dentro de la provincia porque piensen que la generación no necesariamente está cerca de la planta de hidroeléctrolisis puede haber cientos de kilómetros de distancia con lo cual la gente que trabaje en la parte de la generación eólica no necesariamente tiene que ver con la parte de la producción y menos con el almacenaje y menos con la exportación el proyecto exportador está planteado dentro de la zona franca y para eso la provincia tuvo que hacer adecuaciones normativas con leyes para que eso se pueda ir concretando y dar señales concretas a los inversores que desde la provincia hay señales claras y estamos pensando en proyectos de mediano y largo plazo por supuesto no somos ajenos a los problemas macrofiscales nacionales estamos de acuerdo con eso y estamos trabajando fuerte la provincia de Río Negro es la propulsora de una nueva ley de hidrógeno verde nacional que si Dios quiere antes de fin de año estará elevada a las cámaras para ser tratada y le dará un marco normativo nacional para poder tener previsibilidad a la hora de la exportación en el proyecto grande como le decimos nosotros que anunciamos anteriormente paralelamente para la industria doméstica es muy importante por ejemplo en la zona franca en un principio o las distintas cadenas inherentes que podemos ir concretando y ya se están concretando en la provincia por ejemplo lo que dijimos en materia de diplomatura también en la localidad de los Menucos hace unos pocos meses atrás se estableció junto con el INVAP una sede donde se van a diseñar y desarrollar las aspas de los molinos piensen para tener una dimensión que el proyecto exportador por parte de Fortescue está denominado alrededor de 7.700 molinos de vientos distribuidos a lo largo de las zonas de influencia que se están estudiando en este momento con lo cual son volúmenes muy grandes hace falta de todo hace falta albañiles hace falta soldadores hace falta de todo con lo cual la parte capacitación es una parte muy importante que lo estamos abordando de la provincia sumado a la previsibilidad normativa que necesita el empresariado para poder llegar a nuestra provincia hay una parte muy importante que nosotros en ese sentido en la parte política de la provincia de Río Negro es una provincia políticamente con su propio partido independiente fuera de la grieta nacional es algo que en Patagonia no es por ahí tan raro pero por ahí acá en Capital sí, vamos por otros sentidos no estamos ni de un lado o del otro hay previsibilidad hay orden y eso también a la hora de las inversiones privadas es muy importante y evidentemente está ratificado por los anuncios Fortescue a la cabeza como el gran proyecto exportador pero otros proyectos más chiquitos o otros inversores más chiquitos pero para nada despreciables inherentes a algunas de esta parte de la cadena que estamos para el proyecto de la industria doméstica así que bueno a grandes rasgos y ya estoy en el tiempo que me han dispensado este es el proyecto hidrógeno verde un proyecto industrial de una cadena de valor entera de punta a punta nueva en Río Negro y que esperemos que podamos ser y recepcionar inversiones y proyectos industriales hemos visto ya hemos paseado por algunos están con cuestiones muy interesantes que podrían ser complementarias a esto y que se puedan venir a erradicar no solamente a nuestra provincia sino eventualmente a algunos de los parques industriales que tenemos y que bueno y que podamos tener en el corto plazo una expansión de nuestra capacidad instalada más trabajo más previsibilidad y sobre todo reglas más claras para los industriales y para nuestra población en Río Negro así que bueno muchas gracias y bienvenidos al proyecto hidrógeno verde fuerte el aplauso muchísimas gracias Gonzalo Medina por esta innovadora e interesantísima exposición también aprovechamos ahora para agradecer a nuestros sponsors Platino RR Construcciones Alberti Desarrollos Grupo Adrián Mercado y Miller Building International sumamos a nuestros main sponsors IMB Banco Nación Dimo Estelantis Ternium Banco Provincia y Gobierno de Corrientes y nuestros sponsors Oro Arbox Parque Industrial Ecológico de la Cruz Pradecon Stark Desarrollos Provincia de Río Negro Acelor Mital Hacindar Gobierno del Chubut Sancor Seguro Mista Seguros Ibice Banco de Desarrollo muchas gracias Gracias Gracias.